Hola a todos, mi nombre es Elena Canesa, yo soy estudiante del canto de la Tecnicatura en Regional Norte y estoy en mi octavo semestre, quiere decir que es el último. Y bueno, mi idea es hoy compartirles lo que estoy preparando para mi examen final y mostrarles un poquito cómo es el proceso de estudio de las obras. Que bueno, no sé si saben, lo que se estudia es música académica en la universidad, pero eso también sirve para lo que uno quiera hacer después, el estilo de música, cualquier estilo que a uno le guste. Entonces, luego de escuchar el área, el siguiente paso es leer el texto en francés y aprender la pronunciación. Les voy a decir primero en español para que sepan de qué se trata. Como les dije, ah, esta es el área, la canta una muñeca mecánica y dice así. Los pájaros en los árboles, en el cielo la estrella del día, todo habla del amor. Esta es la canción dulce, la canción de Olimpia, que es el nombre de la muñeca. Todo canta y resuena, va y viene, mueve el corazón que estremece de amor. Esta es la dulce canción de Olimpia. La obra que estoy estudiando es una obra, una aria francesa que se llama Les Soissons de la Jarnille. Es de la ópera francesa Los Cuentos de Hoffman, escrita por Offenbach, es del 1881. Y esta aria es para una voz de soprano leggero, que eso significa, es la voz más aguda de la mujer, la que llega a notas sobreagudas y eso, bueno, cada instrumento, cada persona tiene un registro, ¿no? Así que, bueno, un poco antes de emprender el estudio, lo que hago es escucharla, que eso, bueno, todos saben, siempre antes de aprender una canción a oído siempre la sacamos, las que son sencillas, pero en este caso, estas obras más antiguas tienen bastantes notas que a veces nuestro oído no está acostumbrado a memorizar, entonces hay que estudiar nota por nota muchas veces para poder fijar bien la melodía. Y hay una canción francesa que sería Les Soissons de la Jarnille, de los cielos de la Jarnille, de los cielos de la Jarnille, Tú parles a la genu, Fille d'Amour. Una vez que está el texto digerido y aprendido, paso a la parte de las notas, como les decía. Decía que son bastante difíciles, digamos, más que aprenderse una canción popular. Entonces, primero a veces repaso la métrica simplemente sin hacer las notas, en este caso estamos en seis octavos. Entonces repito, Le, Suan, So, Da, La, Yag, Mi, I, 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 I. Por ejemplo, se puede hacer así y leemos todo este con la métrica. y después de eso, cuando fijamos bien la métrica vamos estudiando nota por nota también lo que se puede hacer es simplemente hacerlo con una vocal para fijar bien, como vemos acá tenemos varias notitas que hay que hacer a la vez y eso requiere a veces de un estudio lento y poco a poco para que el cerebro retenga bueno, un poco hasta ahí es lo que voy estudiando y algunas notas que tengo que repasar pero bueno, así sería el proceso un beso a todos y bueno, cuídense y espero que lo disfruten bueno, luego de haberles mostrado como afrontó el estudio de las obras les voy a cantar lo que voy estudiando hasta ahora les sozones de la jardín les sozones de la jardín les sozones de la jardín tu padre d'amor Oh, voilà la chanson gentile, la chanson d'Olimpia, d'Olimpia.